Creo que la creatividad está implícita en todos los procesos del diseño. Conocer el entorno, conocer el público, conocer el momento que vivimos, digamos una serie de análisis y de visualizaciones previas al proceso creativo. La escuela tiene que formar profesionales que sean conscientes de su realidad. Tienen que tener un sentido ético, es un sitio, un espacio donde ellos pueden explayar sus experiencias creativas. Es decir, aquí es donde podemos equivocarnos, aquí en la escuela es donde podemos experimentar y probar antes de salir a la realidad. Por un lado estamos implícitos dentro del Instituto Nacional de Bellas Artes. Eso ya implica que nosotros promovemos, fomentamos, tratamos de impulsar en los chicos la necesidad cultural. Es decir, que ellos busquen en su entorno más referentes, que amplíen sus elementos culturales. Eso es necesarísimo para el trabajo, por un lado, creativo. También tenemos algunas otras dinámicas como, por ejemplo, los grupos interdisciplinarios. Eso es importante para tener una visión integral del diseño. Disposición como para trabajar nuevas tendencias académicas. Mucho entusiasmo por materializar, por poner en prueba, por validar que la solución que están haciendo funcione. Y bueno, pues generar experiencias creativas que surjan de ellos. Momentos de trabajo, sobre todo en equipo, que detonen en nuevas ideas. ¡Gracias!